Destila luz El sueño hecho olas Ella danza en un baile de sonrisas Suspirá la frescura de inocencia Su verdadera piel es violeta Con verde acaricia a los rostros Ojos cansados que el mundo abraza Laila Laila Ella danza en un baile de sonrisas Como en los cuentos Como las hadas Caminan sobre rías Despliega sus alas en el mar Como todos los mares Es el mar Como todos los mares Es el mar Como todos los mares Laila 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 Dodo 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 Ojos cansados que el mundo abraza Para tanta sed, si existe un Dios, es salvaje Para tanta sed, si existe un Dios, es salvaje Ella danza en un baile de sonrisa Para tanta sed, si existe un Dios, es salvaje Para tanta sed, si existe un Dios, es salvaje Es salvaje